Estoy sentado a mi mesa Oyendo un canto que nadie escucha Hacen así un beso de la gatita Y hay un recuerdo que me hace burla En la ginebra aburrida Voy evocando mi vida Y detrás del ventanal La lenteza de la máquina De los que ganan su mano La noche ya larga el paso Y talla la madrugada Con un sol medio dormido Que alumbra el tramo Aburrido un montón de la parada Y un punto trasnachador De silbo y taco El compás se va dando rogada En miles de años noches Y en este corazón de madrugada A mi Navidad casi vacía Y hoy que hago cuentas no tengo nada En la ginebra aburrida Si huevo tanto mi vida Y la bronca de saber Que los años que se van Ya nunca podrán volver Y la noche ya larga el paso Y talla la madrugada Con un sol medio dormido Que alumbra el tramo Aburrido del botón de la parada Y un punto trasnachador De silbo y taco El compás se va De atorro al combo ¡Bravo! ¡Adiós!